Puta loco, yo tengo hambre loco, ese manta que se demora con esas pizzas También hace hambre loco, ya tenemos como media hora aquí loco Yo me siento lándido loco, yo tengo hambre, tengo una león hasta las huevas loco Tengo una león hasta las mismas loco, yo no sé Fui como medio palidón ya, yo también, ya tengo hambre ya Ya me ruge el estómago, la aparición La plena Me ruge el hambre el estómago ¿Y qué hace? No sé, pues, lo vamos a llamar ¿Ah? Que se apure con esas pizzas ¿Será? Sí, sí O sea, dámosle una huella mostrosa, una huella mostrosa Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Marielaura parece, ese no es Marielaura la que está llamando No, es Marielaura, loco No, no, no la llame, no la llame, tú y pones a casa pizza Sí, sí, si no la llame, pones a casa pizza No, no, no la llame, aquí no va para los dos Yo tengo la reina leona y no va a compartir con nadie No, no, ya, claro Solo los dos aquí Y si viene Mario, comámonos rápido Claro, ese Mario no nos deja ni para el pelo, con él Nada, ese Mario Ese Mario se la come todito, tú sabes cómo es madre Un bocado y todito se traga, esa pizza Claro, se traga, todito se hace más Me duele el estomago, loco. Me duele el gruñe, loco. A ver, ñaño. A ver, vamos allí. Mijo. Ponga ese pila con la pizza, pues. Lo bueno se hace esperar, pues ñaño. Tenemos como horas. Esperamos, ñaño. Después me entra rebeldía, ñaño. Me entra rebeldía cuando yo tengo libona. Oh, pura, loco. Ya, pues. Esa pizza es quemada, loco. Póngala, póngala bien armada esa pizza. Póngala ahí. Pizza, pizza, bro. Las originales, las pizzas, bro. Aquí, a la ropa. El man dice que sea buena, pero... Oye, no. Huele bonito, huele bonito. No solo huele, también sabe. Buena la aroma, loco. Los brush, los brush. ¿Y qué cuesta esta nota? ¿Cuándo? Ah, no, 11. No, pero... Está chato. Pague, puñaño. No te cajes, puñaño. Yo vengo a comer, mamá. Oye, ya Mario pagó, pa. No te cuentes, ya Mario pagó. Nada, ñaño. Mario pagó, loco. A mí me trae rebelía. Pasa el vaso nota. Ya va, ya está. ¿Ah? ¿Cómo que...? No. Sí, ya quiero, ya. No, no, a ver. No, no, a ver. La cola te me llevo. La cola te me llevo. ¿Qué tiene que hacer? La cola de calidad, pues. Sí, llevémosla ahí. Hagámosle el robo más claro. Y chao, bro. Ya tengo aquí, chao, bro. Aquí te arranques. ¿Quieres un pedacito? ¿Quieres un pedacito? Repártete un pedacito ahí. A ver, ya más claro, ya. A ver. Chuta, loco. Que no me metas ahí. Oye, pero loco. Aguanta, no, no, no. No, 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 no. Ya está muy hablado, ya está movido, eh. Ya está, bueno, bueno. Ve tu pedacito, ve tu pedacito. Eh, no, ñaño. Oye, oye. Oye, oye. Oye, pila, ve acá, oye. Oye, si me le pagó, pasa. Ay, tu loco. A ver, ve. Ya me le pagó, pasa. Ya me lo pagó. Ya me lo pagó. Oh, en la buena. ¿Qué dices? Vamos. Lo demás se empieza a hacer con la tuya también.